Bueno, vamos a vernos también el vídeo de Wuthering Huevos, 3 minutos 54, a ver qué sucede. Buah, los subtítulos los tiene que pillar automáticamente y luego traducirlos, esto va a ser desastroso, que lo sepáis. ¿Pero qué está haciendo? Un programa de estos típicos programas chinos, japoneses, que hacen ahí competiciones físicas. ¿Sabes? Como ese de 100% físico, no sé qué. Hay uno en Netflix también, así. Un wipeout. Ninja Warrior. Humor amarillo, pero no creo que tan ridículo, ¿eh? Mira, pasa esos títulos. O sea, le ha dicho que se levante y ahora el sensei le ha dicho que si está bien. Y ahora le ha dicho, maestro, yo... ¿Le ha dicho que recuerde algo? Eso ya no lo sé. Entiendo bastante japonés, o sea, pero no tanto. Dice que los humanos... ¿Han cambiado o no han cambiado? Algo así ha dicho, ¿eh? Pero no sé exactamente. Dice, escóndete o algo así. ¿Por qué ha dicho, escóndete? Dice que quiere seguir vivo. Son seres cambiantes. Dice que quiere seguir viviendo. ¿Verdad? ¡Ah! No sé. ¡No sé! ¡¿Y tú?! ¡Ah! 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 Dice uno que no está en Jiro. Yo sí que creo que está en Jiro. ¡Se viene mosquito! La música está muy guapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!